Hola, soy Adriana Ribó y tengo 48 años. Yo soy Miguel Laorga, tengo 51 años, vivimos en Madrid y somos publicistas. Estudiamos juntos la carrera, al cabo del tiempo nos llamaron como pareja creativa para trabajar en una agencia y estuvimos allí bastante tiempo, 5 años. En un momento dado decidimos montar nuestro propio estudio. Ha sido un estudio que ha durado cerca de 20 años y 20 años trabajando en lo que nos gusta hacer, que es diseñar, crear marcas, hacer publicidad. En el 2011, que fue la JMJ en Madrid, vino Benedicto XVI, fuimos a celebrarlo, a la esplanada, y de esas esplanadas salimos con un come-come, con una idea de crear productos, de diseñar productos creativos, nuevos, en un principio para eventos como ese, porque veíamos que en eventos como ese la gente se volvía loca. Pero es verdad que luego pasaba esa JMJ o cualquier evento y la gente realmente esconde su fe y no lo muestra. Y ahí un poquito surgió la chispa, es decir, vamos a hacer algo para que la gente no se esconda, vamos a hacer cosas chulas y empezamos a pensar diseños ahí. Entonces, a partir de ahí, empezamos en nuestro tiempo libre a diseñar cosas bonitas de Dios para cambiar un poco esa imagen que tiene la gente de los cristianos, que es algo aburrido, que es algo antiguo. Y no, no, yo me considero una persona totalmente actual y queríamos demostrar lo que somos, sin tapujos. Íbamos como cada vez teniendo más tiempo libre y en ese tiempo libre, pues cada vez se nos iba llenando más el corazón. Era como que solo queríamos empezar este proyecto nuevo. De hecho, nos mandaban trabajos que eran de piedra, papel o tijera de la agencia y era como, uff, si yo estoy ahora metida en esto, ¿no? Y sin un plan de negocio, sin saber números, sin hacer nada, a lo loco. Fue una locura auténtica, pero no queríamos hacer otra cosa y nos tiramos a la piscina sin agua. Con una ilusión brutal, empezamos a diseñar, piedra, papel o tijera se cerró prácticamente y dedicamos todo nuestro tiempo a diseñar, 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 a empezar a producir productos. Realmente toda esta locura de Havagot Time no se puede mirar como una parte sola de nuestra vida. También en ese año, en el 2011, veníamos justo de hacer un curso alfa. Alfa es una manera novedosa y sencilla de transmitir y explorar la fe. Se acoge a la gente, se la da de cenar, luego te dan una charla sobre un tema y posteriormente ese tema se debate en las mesas en un ambiente de cordialidad y amistad. Nos tocó y nos dio un poco un revolcón en nuestra fe y nos pusimos al servicio de la Iglesia. Lo que vimos allí era que había una comunidad, que había un grupo de personas que se querían y que servían con amor. Y entonces nosotros pensamos, oye, pues es que esto es bueno y queremos formar parte de esto. Cuando tú dices que sí al Señor, cuando tú te pones a modo servicio, ves que el Señor obra en ti. Entonces yo creo que se juntó todo. Nosotros decíamos que sí y Él iba calando en nuestro corazón como el deseo de serle fiel. Nuestra dedicación, por ejemplo, a la Iglesia antes era de domingo. Íbamos a misa los domingos y el resto de la semana, bueno, te acordabas del Señor cuando tenías un problema y poco más. Y te das cuenta de que ponerse al servicio de la Iglesia, en este caso de tu parroquia, vemos que es importantísimo porque hoy en día hay pocos sacerdotes y los sacerdotes necesitan ayuda. Y el laico, yo creo que el papel del laico actualmente es importantísimo, entregar mucho más tiempo a echarles una mano en lo que necesiten. Y bueno, en eso estamos. No es fácil, no vamos a dar lecciones a nadie de esto. Hacemos lo que podemos, tenemos este trabajo, tenemos cuatro hijos, pero es verdad que si queremos que la Iglesia tire para adelante, tenemos que apoyarles mucho más a los sacerdotes. Y Half a God Time es un poco todo esto que el Señor ha hecho en nosotros. No podríamos realmente desligarlo con nuestra vida de la Iglesia. Half a God Time tenemos que mirarlo como algo más, mucho más, que un proyecto empresarial o una venta de producto. Es un proyecto de fe, es un camino. Y en él estamos, paso a paso, porque no es fácil. En lo que el Señor te pone en el corazón, sabes que es del Señor porque te llena, pero no es fácil. Todo lo del Señor no es fácil. Y hay que aceptarlo y en eso estamos. Y confiar. Y confiar. Bueno, pues aquí tenemos el pañuelo. Sí. Metiendo un pantone más clarito, porque en pantalla da otra historia. Sí. Vale, corrijo eso y luego simplemente ampliamos la orla para que ellas puedan coser con más facilidad. Hay una parte importante dentro de Half a God Time que es volver a meter al Señor en la casa. En casa, en casa de mi abuela, en mi propia casa, había crucifijos, había rosarios, había... Y ahora la gente ha escondido todo eso. Entonces, ¿cómo volver a meter la fe en casa? Pues con detalles, con diseños actuales, en el desayuno, en la cena, en una reunión de amigos, con un pañuelo saliendo de marcha, una sudadera chula, a que la gente en su día a día vuelva a acordarse. En cualquier momento, en cualquier detalle, voy a rezar al Señor que tengo ahora una reunión importante, voy a rezar que ahora mis hijos tienen un examen, porque vean algo en su casa y les recuerde que pueden rezar y que deben rezar por sus hijos, por su familia, por quien sea. Para mí, lo fundamental de esta camiseta es Dios, y para mí Dios es una pieza fundamental en mi vida. Al fin y al cabo, eso es lo que me hace ser a mí como soy. Cada día, todos los actos que yo hago son un poco llevados por Dios, yo me dejo guiar. Y llevar esta camiseta a mí me supone demostrar quién soy. Nos vienen muchísimos correos de agradecimiento, de muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, es una labor preciosa, y eso motiva muchísimo, porque vemos que hay una necesidad real. Solemos ir a congresos, a ferias, y a poner stands. Y en ese momento, que es el contacto con el público, es una maravilla, porque realmente ves que la gente lo agradece muchísimo. Y te comentan lo bien que ha venido en una familia, el tener la cesta de Dios bendiga el pan nuestro cada día, encima de la mesa diario. Vino una vez una señora, pues que venía a hacer un regalo, y vio el body con Dios tiene un maravilloso plan para mí, y era para un bebé que había estado muchísimo tiempo en el hospital enfermo, y se lo regaló a la madre de este bebé, y dice que la madre se rompió, que dio fe y dio gracias a Dios, porque realmente, después de tanta lucha, pues Dios tenía un maravilloso plan para ese niño, que era que sobrevivir. El felpudo, por ejemplo, en casa de María, una de nuestras amigas, las chicas adolescentes, cuando vienen sus amigos, al principio le daban la vuelta, como mamá, es que eres una friki, es que ya hasta el felpudo tienes con Dios, bendiga esta casa, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que las niñas, bueno, han empezado un proceso de conversión, y entonces ahora son ellas las que ponen el felpudo, mamá, mamá, que lo vean, que vienen mis amigos, ¿no? Somos unos privilegiados, absolutamente, creo que no podríamos hacer otra cosa, creo que nunca ha habido tanta alegría en nuestro corazón. Cuando había un tsunami, Miguel y yo no podíamos ayudar en nada, van médicos, van ingenieros, van profesores, van hasta payasos, pero los publicistas, yo le decía a Miguel, ¿qué tenemos que aportar tú y yo, bueno, para el mundo, no? Y resulta que ahora el Señor dice, pues mira, Adriana, puedes aportar tu trabajo para evangelizar, ¿no? Al fin y al cabo, estamos anunciando lo más grande que hay, que es el Señor está vivo, el Señor te quiere, ven a disfrutar. ¡Gracias!